Frutas y verduras con mejor calidad y a un precio estable para los guatemaltecos. ¿Es posible? La respuesta podría estar en la implementación de sistemas de riego eficientes desde el momento de sus cultivos. Descúbrelo en nuestro reportaje. Siete departamentos del país son los que requieren urgentemente la implementación de sistemas de riego. ¿Cuáles son? Jimena Santiago te lo cuenta más adelante. Y salimos a escuchar lo que piensas sobre los beneficios que el uso de tecnologías de riego puede ofrecer al consumidor final. Y que nos cuentes cuáles son esos productos que ahora ya no encuentras tan fácilmente en el mercado. No te lo puedes perder. Guatemala no se detiene. Estamos nuevamente en Guatemala no se detiene. Una alianza de contenidos que busca que el país se dé el salto para crear mejores empleos y repensar la forma en la que nos proyectamos ante el mundo. Llegó la hora de buscar soluciones. Nos acompañas. Bienvenidos a Guatemala no se detiene. Mi nombre es Alberto Toro Bielma. Comenzamos. Guatemala no se detiene. A ver, ¿qué frutas y verduras tienes allá en casa en este momento? ¿Cuentas con una gran variedad o son pocas? La realidad es que actualmente muchos de estos alimentos que antes acostumbrabas a ver habitualmente en tu mesa ya no se consiguen con la facilidad y cantidad de antes en los mercados del país. Esto debido en gran parte por la falta de prácticas innovadoras para su cosecha, como por ejemplo el uso de sistemas de riego, los cuales se permiten el crecimiento y desarrollo correcto de las plantas y demás cultivos. Y es por esa importante razón que visitamos el mercado central para preguntarle directamente al consumidor cuáles son los alimentos que ahora son más difíciles de encontrar. Vamos a escucharlo inmediatamente en un nuevo micrófono abierto. Guatemala, tengo un... ¿Acaso estás nerviosa? La cámara es la que pone nerviosa. No, no, creo que no. Sí, sí, le digo yo. Perfecto. Ahora sí, vamos en serio. Guatemala, tengo una pregunta. ¿Habías escuchado sobre los sistemas de riego en la producción agrícola? Eh, no, nunca. ¿Sí? Sí, sí lo he escuchado. Muy poco, pero no estoy muy informada cómo es que lo están realizando. Eh, no. Sí lo he escuchado, pero no sé cómo decirle, dijo sí. O la verdad no lo he escuchado. Bien, y es que actualmente estamos viviendo una época en la que los productos que adquirimos en mercados y supermercados presentan un aumento en sus precios y una disminución en su calidad. Esto debido, en gran parte, a la falta de inversión en tecnología de riego eficiente durante el proceso de su cultivo. Por lo tanto, si queremos consumir alimentos de alta calidad y a un precio accesible, urge invertir en infraestructura de riego. Entonces, ante la falta de este tipo de infraestructura agrícola, ¿qué productos no has conseguido con la misma facilidad y calidad que antes? Mi nombre es Silvia Estrada, zona 1, capital. Mi nombre es Sandra Carolina Perdoma. Vivo aquí en zona 1. Me llamo Mara Zamora. Vivo en zona de 7, pues en Rafael 1. Me llamo Candelaria Balán. Vivo en la zona 6, capital. Vivo en zona 2. Mi nombre es Lucy Chávez. Este año el mango estuvo muy alto, el precio, ¿verdad? Y la verdad, a mí sí me costó conseguir, ¿verdad? Ya no es como antes, ¿verdad? Que se conseguía en buen precio, ¿verdad? Y por todos lados. Con facilidad, bueno, yo creo que todo se consigue. Lo único que a altos precios, pues entonces uno ya no, la canasta gráfica ya no alcanza. Por precio, más que todo el melón, la sandía, la papa, el tomate. Realmente todo, porque es demasiado caro. Pues fruta no he comprado porque está muy cara. El vendedor y el comprador ya estamos que de la mano, ¿verdad? Ellos compran caro, no pueden vender barato. Y para terminar, ante este panorama, ¿cómo crees que podría beneficiarte que los productores guatemaltecos implementen un sistema de riego adecuado? Sí, beneficiaría en los, muy probablemente en los precios, ¿verdad? Hay veces que el clima es bueno para la cosecha, a veces no, ¿verdad? Creo que un buen sistema bajo la economía de cada agricultor sería muy, muy bueno, ¿verdad? Porque habría más, más producción y eso haría de que uno tuviera con más facilidad los productos y mejor calidad y buen precio. Ah, sería muy bueno porque bajarían los precios. Y me imagino que es cuando se produce más, por ejemplo, en verano, ¿verdad? Que es cuando producen más la verdura y todo eso, ¿verdad? Sí, porque todo lo que sea para dar, para sumar, es bueno. Lo que es para restar es lo que no es bueno, ¿verdad? No caben dudas, para que Guatemala sea más competitiva en el sector agrícola, se deben impulsar el uso de prácticas tecnológicas eficientes y sostenibles en el cultivo de las verduras y frutas que aquí producimos. Y con ello, lograr que el productor tenga las herramientas necesarias para ofrecerle al consumidor un producto de alta calidad y a un mejor precio. Continuamos con más de Guatemala. No se detienen. Qué importante toda la información que se recaba en nuestro segmento de micrófono abierto cada semana con temas diferentes. Y hablando de justamente del tema de hoy, en Guatemala no se detiene. ¿Sabías que para que podamos consumir alimentos de calidad y mantener el precio que pagamos, es importante que hayan procesos innovadores de riego en las cosechas? En el reportaje de esta semana, Jimena Santiago descubrió más detalles sobre este tema y logramos comparar un lugar de producción que ya tiene prácticas avanzadas de riego y otro que aún no lo hace. Las diferencias y los resultados son impactantes. Así que vamos a verlo. Ana Patricia Seba Quijay y Sandra Isabel Chiquín se dedican al cultivo de verduras como mini zanahoria, arveja, arveja, criolla y ejote. Sin embargo, su producción anual es distinta debido a un factor. Ana no cuenta con un sistema de riego, lo que ocasiona que dependa del clima para obtener las cosechas. Mientras que Sandra logró implementar esta tecnología en su terreno. Hasta ahorita estamos empezando a sembrar. Entonces, la siembra se lleva tres meses. Entonces, si todavía el invierno tarda un poco más, logramos sacar unas dos cosechas. Y si no, pues en veces solo es una, porque también no sabemos cómo va a estar el invierno. Hubo mejores rendimientos, mejor peso y hubo más ingresos. Hubo más ingresos porque se siembra todo el año. Nosotros sembramos durante los doce meses. Cada ciclo se saca una cosecha, viene o depende de la cosecha. La zanahoria tiene de tres meses, de jote dos meses y medio, alveja igual. Entonces, ya nosotros ya tenemos nuestra programación, ya cosechamos, ya tenemos nuestro ingreso semanalmente. La implementación de sistemas de riego en los cultivos tiene el potencial de generar nuevas oportunidades laborales. Como en el caso de Sandra, quien ha contratado hasta 15 personas para la época de cosecha. Sin embargo, este no es el único beneficio del sistema de riego. Las otras ventajas son la garantía de un suministro constante, es decir, que los cultivos reciban la cantidad de agua adecuada, obtener mejor calidad de los alimentos, reducir los costos a largo plazo, generar sostenibilidad ambiental y una menor dependencia de factores externos. Los productos agrícolas, los bananos que nos comemos, el café que tomamos, los huevitos que nos preparamos, las tortillas, el pan, eso no viene del refrigerador ni del supermercado, viene del trabajo duro de un agricultor. Y todos tenemos que saber que el agricultor hay que cuidarlo, que el agricultor hay que reconocerlo y que es de interés de las personas y de la seguridad de un país, garantizar que la producción del país siga funcionando y que funcione de manera eficiente, que funcione de manera moderna y que se tengan las condiciones de infraestructura y el acceso a la innovación necesario para que todos podamos seguir pues gozando el acceso a esos alimentos. Uno de los principales obstáculos que afecta la competitividad y el crecimiento del sector agrícola es la falta de infraestructura, como por ejemplo la implementación de sistemas de riego adecuados. Guatemala no se detiene. Y no te muevas porque al regresar te mostraremos a detalle cuál es el verdadero potencial agrícola de Guatemala y cómo debería aprovecharse para construir más infraestructura de riego eficiente. No te lo puedes perder. Guatemala no se detiene. Guatemala no se detiene. Ya estamos de vuelta con más de Guatemala no se detiene platicando sobre las prácticas agrícolas que debemos implementar en nuestros cultivos para ofrecer al usuario mejor calidad y precios de los productos. Una de ellas es el uso del sistema de riego y es que dentro de este sistema podemos encontrar una gran variedad de prácticas de riego súper innovadoras que involucran tecnologías modernas, las cuales buscan darle ese valor agregado a los productos que aquí cultivamos, como por ejemplo el riego por medio de drones. Así como la escuchaste. Como esta hay muchas otras tecnologías más, así que vamos a aprender sobre ellas en un nuevo Ahora Sabes Más con Juan Pablo. Muchas gracias Alberto. Y es que ya pudimos descubrir por qué es crucial hacer uso de prácticas de riego en nuestra agroindustria. Pero, ¿cuáles son las funciones principales de estas técnicas y qué tipos de sistemas de riego existen? Bien, descubrámoslo en un nuevo Ahora Sabes Más. Bien, comencemos por lo básico. ¿Qué es el riego? Esta es una práctica con la que se le aporta el agua que necesita la superficie sobre la que vive una planta, la cual es conocida como sustrato, con el fin de que el producto pueda crecer y desarrollarse adecuadamente. Sin embargo, en grandes plantaciones la mano del productor no resulta ser suficiente, por lo que se necesita el apoyo de sistemas de riego automatizados que suministran bastante agua para los cultivos. Y es que en Guatemala, según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, tres de los sistemas de riego más utilizados son por aspersión, por goteo y por gravedad. A esto se les podrían añadir otras súper innovadoras técnicas de riego, como riego por drones y el subterráneo. Veamos en qué consiste cada una. Sistema de riego por aspersión. Bien, esto es un aspersor. Sí, seguramente lo habrás visto en tu jardín o en el de alguien más. Sin embargo, para cubrir una zona de muchas plantaciones se necesita hacer un estudio del área que se va a regar y así colocar una combinación de varios aspersores con los que se lanza agua de un punto a otro para humedecer el área respectiva. Ventaja, ya que en este sistema de riego es posible ajustar la potencia y orientación del agua, si la presión de la misma es baja, las plantas no sufrirán daños. Desventaja, si bien el consumo de agua es menor que en otros sistemas de riego, es mayor que en el riego por goteo. Y ya que lo mencionamos, sistema de riego por goteo. Esta es una técnica usualmente utilizada en zonas donde el agua es escasa y con la cual se busca optimizar su uso. Para ello, se utiliza una tubería a la cual se le ajusta un gotero para controlar el flujo de agua, aunque también se pueden adquirir tuberías que ya tienen incorporado el goteo. Ventaja, reduce el desarrollo de plagas o malas hierbas, también conocidas como melaza. Desventaja, implica una considerable inversión inicial, aunque a largo plazo puede resultar económica y ecológica. Vamos con sistema de riego por gravedad. Tal y como lo menciona su nombre, este utiliza la gravedad para distribuir el agua por medio de los canales, apropiado para terrenos con pendientes suaves. Ventaja, es un sistema sencillo y con bajo costo de instalación y mantenimiento. Desventaja, requiere cantidades grandes de agua. Y terminamos con sistema de riego con drones y el subterráneo. Con el primero se le permite al agricultor tener un mapeo en 3D de su terreno que le permitirá tener un análisis de las condiciones del suelo y sus cultivos. Esto ofrece mayor eficiencia y precisión del riego en tiempo real y hasta generar informes después de este análisis. Ventaja, ahorro de tiempo y mano de obra. Desventaja, costos muy altos para el productor agrícola. Mientras que el subterráneo permite suministrar agua directamente a las raíces de las plantas por medio de un sistema de tuberías enterradas bajo el suelo. Ventaja, uso más eficiente del agua al reducir su evaporación. Desventaja, costos de instalación y mantenimiento más elevados que en otros sistemas de riego. ¿Y tú, conocías estos datos? ¿Cuál sea el caso? Ahora sabes más. Muy bien, Juan Pablo, como siempre, excelente información y muy buenos datos. Y como ya sabemos más sobre estas prácticas de riego innovadoras, ¿qué te parece si volvemos a nuestro reportaje de la semana y hablamos de cifras concretas? ¿Cuánta área debemos cubrir con tecnologías adecuadas para regar cultivos en Guatemala? ¿Qué tan complejo puede ser el reto de conseguirlo en todo el país? Lo ponemos a prueba en esta segunda parte del reportaje con Jimena Santiago. Guatemala no se detiene. Del total de hectáreas destinadas a la agricultura en el territorio guatemalteco, se estima que del 12 al 15% cuentan con un sistema de riego. La política nacional de riego 2024-2033 especifica que de 3.900.000 hectáreas con el potencial de desarrollar agricultura bajo riego, solo 459.000 hectáreas cuentan con dicho sistema. No necesariamente está en las zonas del minifundio, en las zonas donde más pobrezas hay, y justamente porque no ha habido esa determinación de invertir en estas áreas en las que los agricultores hacen de todo. Hacen de todo lo que usted encuentra en los mercados y en los supermercados, la mayoría de verduras vienen precisamente de toda esta zona del altiplano central y occidental de Guatemala. Guatemala es un país con un gran potencial para la producción agrícola. Sin embargo, el 92% de la tierra cultivable del país no produce durante el verano, limitando la productividad agrícola. Según datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el 80% de la agricultura depende de los sistemas de riegos para la producción de los cultivos. Uno de ellos es el maíz. Siempre en la línea de innovación y tecnología, los sistemas de riego, por supuesto, son uno de los mecanismos importantes que le permiten a un agricultor adaptarse y enfrentar de mejor manera estas diferencias en las temporadas, en la temporada seca, la temporada lluviosa en Guatemala, particularmente los pequeños agricultores del área del altiplano, de las áreas de los departamentos del occidente, son agricultores de pequeña escala, que son los que producen en su gran mayoría los vegetales, las hortalizas que consumimos los guatemaltecos. Un aspecto importante es la necesidad de la inversión para la construcción de infraestructura destinada a colectar, almacenar y conducir agua. Por supuesto, un sistema de riego necesita de agua, entonces esas fuentes de agua es muy importante cuidarlas. Y entonces se recomienda que haya también almacenamiento del agua. Puede ser en tanques, en reservorios pequeños, medianos. Y si se va a hacer uso de ríos, de lagunas o de agua de pozos, pues es muy necesario ser muy eficiente en el uso del agua. O sea, aplicarle a las plantas solamente lo que necesitan. Este es uno de los principales retos que han identificado desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Hemos visto que nuestra principal deficiencia ahorita es la disponibilidad de agua superficial, que es la principal fuente de donde se alimentan los sistemas de riego. Y ahora hemos visto que como tanto el sector de... Hemos visto que el tema de agua potable, el tema de perforación de pozos es vital para el tema de suministrar el vital hícola a las familias. Pero también hemos visto que en el sector rural nosotros también podemos impulsar el tema del aprovechamiento de agua subterránea para la producción agrícola. Y no te muevas porque más adelante volveremos con la última parte de nuestro reportaje y además un experto nos ampliará más el panorama sobre por qué nos debe importar a los consumidores que haya mejor inversión en riego en todo el país, entre otros temas interesantes. Así que no te muevas. Soy Fernando Zuluaga Alvarrán, soy el gerente de la división agrícola de Agespor y miembro de la mesa de Agroimpact en Guatemala No Se Detiene. ¿Por qué al consumidor le debe importar que haya prácticas agrícolas eficientes como el riego? En que lleguen a la mesa de los consumidores productos de calidad y en este caso el riego juega un papel fundamental. Tener los productos y las cosechas irrigadas con agua de calidad que no esté contaminada permite que la producción agrícola se dé en condiciones satisfactorias para que el producto llegue a la mesa del consumidor en excelentes condiciones. Guatemala No Se Detiene Guatemala No Se Detiene Qué bueno que sigues con nosotros en Guatemala No Se Detiene, un programa donde siempre planteamos soluciones a distintos temas. Por cierto, hoy ya hablamos de la gran importancia de cultivar alimentos con prácticas innovadoras como el uso de sistemas de riego y las inversiones en infraestructura de este tipo que son necesarias. Entonces, ¿qué proponen los expertos para apoyar a los pequeños productores y cuáles serían los productos agrícolas más beneficiados gracias a estos proyectos de riego? Vamos a verlo inmediatamente en la última parte de nuestro reportaje. Guatemala No Se Detiene En 2017, Ajexport identificó que se necesitaban 33 unidades de riego. Estas unidades están distribuidas de la siguiente manera. Siete en Zacatepeques, una en Escuintla, ocho en Chimaltenango, una en Sololá, así como en Totonicapán, catorce en Quiché y una en Huehuetenango. Para Tuleo García, director ejecutivo de la cooperativa Cuatro Pinos, el Ministerio de Agricultura debe implementar sistemas de riego en al menos mil hectáreas para este 2024. Y el primer proyecto debería hacerse lo antes posible, sea con pozo artesanal, sea con pozo mecánico, sea con aguas superficiales que estén por ahí disponibles, como sea, pero hay que comenzar. Pero si uno pudiera comenzar este primer año con por lo menos mil hectáreas, estoy seguro que se avanzaría muchísimo más porque se aprendería lo que hay que aprender para poder ir a pasos mucho más acelerados en los siguientes años. Mientras que Alex Guerra, director general del Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático, considera que deben tomar en cuenta ciertos departamentos en donde urge esta infraestructura. Pues el área prioritaria es lo que hemos llamado en los últimos años el corredor seco de Guatemala. Es una región bastante extensa, más grande todavía en el oriente del país, pero que se extiende por Baja Verapaz, el sur de Quiché, todavía una parte de, digamos, la parte norte del departamento de Guatemala, a Chimaltenango hasta llegar a Totonicapán y un pedacito de Quetzaltenango, porque ahí mucha de la producción es de subsistencia y son los lugares en donde más afectados se ven por estos cambios. El plan del Ministerio de Agricultura prioriza implementar este sistema en zonas donde se producen hortalizas. Para 2028 plantean contar con 45 mil hectáreas con sistema de riego en todo el país, esto a través de 44 proyectos de mini riego y 5 sistemas de riego. Este año esperamos estar incluyendo 3 mil hectáreas más en Huehuetenango, en proyectos de Huehuetenango, en proyectos de diferentes de Quetzaltenango, Quiché, Zacapa, Chiquimula, El Progreso, que son de los departamentos que están y Zaval también se van a estar incluyendo algunos sistemas de riego ahí y eso me suma 3 mil hectáreas que ya podemos poner, bueno, que el sector agrícola ya pone a disposición a empresas que realmente demandan productos agrícolas. Para aumentar la oferta y mejorar la calidad de productos agrícolas en Guatemala, la implementación de sistemas de riego eficientes en los cultivos es esencial. Por ello, el Ministerio de Agricultura, a través del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural, debe invertir en infraestructura agrícola de este tipo, especialmente en las zonas en donde el agua es escasa, como por ejemplo en los departamentos de Baja Verapaz, Quiché, Chimaltenango, Totonicapán y Quetzaltenango. Guatemala no se detiene. Muchísimas gracias Jimena por ese reportaje y a propósito de toda esa información, en casa se han preguntado por qué a los que compramos frutas, verduras y alimentos agrícolas en general nos debe importar el proceso que pasaron para llegar a nuestra mesa, qué urge para hacer en temas de tecnología en las cosechas para que esos productos sean de calidad y no pagar más de lo usual por estos. Pues esto debemos consultarlo directamente con los expertos, por eso hoy nos acompaña en nuestra entrevista Darío Urdaneta, él es gerente general del grupo El Tesoro y director de AGEXPOR. Darío, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Guatemala, no se detiene. Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias. Darío, yo quiero arrancar esta entrevista preguntándote cuáles son los principales obstáculos que enfrenta Guatemala para implementar justamente una infraestructura de riego adecuada en sus tierras agrícolas. Ok, bueno, primero quiero que me acompañen pensando en la brecha que hay entre el potencial de las hectáreas y la realidad de la actualidad. En Guatemala existe un potencial de 3.9 millones de hectáreas que pueden ser que son aptas para riego, pero solamente estamos regando 460 mil el 12%. Entonces entienden que hay una de esa brecha y una enorme oportunidad no solo para la seguridad, no solo para mejorar la seguridad alimentaria sino para promover lo que ya habían dicho otros la inocuidad, tecnología, mejores sistemas de riego, dejar de depender de ciertos ciclos de lluvia entre otros pero lo más importante es basándonos en eso los principales obstáculos. ¿Cuáles son? El primero, financiero. Tenemos que hablarlo con claridad el acceso a instrumentos financieros de gran parte de la población digamos los más vulnerables y aquellas cooperativas que están limitados económicamente o que tienen ciertas limitaciones no tienen acceso a proyectos o a procesos de financiamiento. Entonces el plan nacional o dentro del plan nacional está un apoyo tiene que venir un apoyo correcto a estos grupos digamos con tazas blandas con lapsos más largos que se ajusten a lo que sería un sistema agroalimentario y la accesibilidad que sea fácil y sencillo para ellos poder accesar. Luego vemos el tema de legislación y marco legal se debe buscar una legislación y un marco legal que permita por ejemplo en la parte de riego que se permita el tema de pozos o de perforaciones modernas que no sean solamente la cosecha de un río o de otro sino que puedan agilizar el tema que puedan agilizar la captura de agua subterránea bajo temas de legislaciones que le permitan y que no sea un obstáculo que la gente tenga miedo de ir por ese camino. En el otro tema también en el marco legislativo el tema de derechos de paso de tecnologías que le permitan entrenamientos prácticas a los productores que todo esto esté dentro de ese marco. Luego tecnología de estudios hidrológicos tenemos que buscar la mejor tecnología y los mejores estudios hidrológicos para que cada dólar o quetzal que se vaya a invertir vaya específicamente al mejor sitio que donde se invierta te retorne lo mejor para el país entonces no es solamente invertir porque es invertir es buscar siempre la mejor inversión donde poner ese dólar de la mejor manera y al final pues la infraestructura municipal digamos que nos puedan ayudar que todo lo que es municipal regional y local a nivel nacional nos den todo el apoyo necesario para poder hacer armar esa infraestructura de riego que el país tanto necesita me habla de financiamiento me habla del marco legal me habla de infraestructura y también de tecnología pero al inicio me llamó muchísimo la atención esa cifra ese punto porcentual el 12% de ese 100% que se puede activar en cuanto a la producción agrícola y a eso va la siguiente pregunta y es ¿cómo afecta a productores y consumidores la desigual distribución de agua en el tiempo y también el espacio? muy buena pregunta realmente ¿cómo los afecta de manera directa? empecemos con los productores los productores que ya nos mencionamos la gran mayoría de los productores de Guatemala son todavía pequeños pequeñas digamos tierras pequeñas pequeñas áreas de 5 hectáreas 10 hectáreas o cooperativas y ellos tienen una gran limitación están solamente basados en la captación de lluvia de agua por lluvia o sea que depende del ciclo de agua entonces si te has dado cuenta son cada vez más irregulares y las sequías más intensas entonces ¿en qué afecta? pues en este momento sin temor a equivocarnos hay un 20% de la caída de la productividad de esas tierras 20% es muchísimo este tipo de cosas afectan directamente cualquier planificación estratégica a futuro entonces ¿cómo te puedes planificar si tienes ese gran obstáculo? entonces ¿qué afecta? la oferta directamente los productores ahora tienen 20% menos oferta entonces ahora viene la contracara el que la demanda digamos los consumidores los consumidores vienen creciendo la demanda crece no solo local internacional porque cada vez nos piden más productos de Guatemala por la alta calidad entonces no podemos abastecerlos completo entonces hay un dicho muy famoso que dice que el producto más caro es el que no se tiene o el que escasea entonces si la demanda crece y la oferta no la mejoramos el precio va a subir no se trata de un tema especulativo no es que comerciantes y productores están buscando especular es que nos está afectando y allí es donde se ve justamente estas consecuencias en el precio cuando justamente llevamos ese producto a nuestra mesa y podemos ver esa inflación ese incremento en los precios que es producto de estos obstáculos que bien ha mencionado ahora bien ¿qué está haciendo el gobierno? ¿hay alguna medida específica en cuanto a la infraestructura de riego? ¿hay un presupuesto asignado? ¿qué se está haciendo en este momento? muy buena pregunta el gobierno de Areola tiene un plan se llama el plan nacional de riego ok ese plan nacional de riego yo quisiera si me lo permites tomar solamente leer directamente un pequeño pedazo de él dice deben aplicarse programas relacionados con la agricultura regenerativa enfatizando la conservación y mejora de los suelos quiere decir la parte sustentable en el medio ambiente la preservación de cuencas hidrográficas y la rentabilidad basada en cultivos seleccionados según oportunidades de mercado te recuerdas cuando te dije que había que invertir bien ese dólar ponerlo en la mejor ahora viene la otra las cuencas hidrográficas resulta que tenemos muchos problemas en ríos que no están siendo tratados con el sistema ambiental que debe tener o sea con la protección que el tema del río Motagua es grave y eso afecta el sistema de riego porque disminuye la cantidad de agua que se puede que se puede manejar por las obstrucciones que se tienen pero entonces el gobierno no tiene un plan va a empezar quiere promueve un plan nacional de riego de 45 mil hectáreas suena es viable si totalmente se ve pequeño en relación a todo el potencial que se tiene pero es un arranque se está hablando de 11 mil a 15 mil hectáreas anuales con una inversión de 100 millones de dólares anuales para empezar este proyecto ok esta es la primera parte la segunda una alianza público-privada el programa Agroimpact promovido por Aexport es uno de los pasos que son muy necesarios y estamos totalmente a la mano tenemos reuniones semanales con el MAGA todas las semanas que tenemos una reunión con ellos justamente una mesa técnica hablando del plan de riego pero cuáles son los sitios cómo podemos llegar cómo lo podemos hacer más eficiente cómo la empresa privada puede apoyar a ese plan nacional de riego del cual estamos totalmente a bordo ¿qué es lo que estamos buscando? mejorar la tecnología se necesitan las mejores herramientas de riego mejorar la productividad necesitamos aumentar la idea no es agarrar y decir bueno vamos a hacer 10 hectáreas más que son improductivas no es que cada hectárea produzca 2 o 3 veces más en un ciclo de lluvia normal lo normal en Guatemala es de 1 a 2 cosechas con sistema de riego podemos pasar a 3 y 4 cosechas imagínate lo que eso puede multiplicar ¿qué estamos pensando? estamos pensando en llegar a 2.400 millones de libras de hortalizas y frutas y 180 millones de libras de granos ¿qué va a impactar esos trabajos? ¿qué queremos hacer? empleos dignos y de alto nivel técnico para que los jóvenes no se nos vayan a la administración Darío pero ese resultado se puede obtener a mediano, corto a corto o mediano plazo ¿cuánto tiempo si se activa justamente ese plan en este momento? en este momento en el primer año de Arevalo ya se tiene un presupuesto inicial de 80 millones de dólares bien apuntado a lo que ellos quieren que es 100 millones de dólares anuales y justamente en la primera mesa técnica ya se definieron muchos de los sitios ya estamos en un 60-70% establecido en cuáles son los sitios y dónde podemos empezar pero lo único que necesitamos es que todas las partes se pongan de acuerdo y empecemos a dar ese gran paso muchísimas gracias Darío por acompañarnos aquí en Guatemala no se detiene con nosotros Darío Urdaneta él es gerente general de Grupo El Tesoro y también director de AGEX por quien estuvo aclarando dudas acerca de estos programas de infraestructura de riego y también cómo está la producción nacional de hortalizas y productos que llevamos a nuestro hogar nosotros vamos a continuar con más información así que atentos a Guatemala no se detiene Guatemala no se detiene ¿Qué inversiones públicas se deben priorizar en temas de riego de productos agrícolas? Hoy en día el Plan Nacional de Gobierno del Señor Presidente Arevalo contempla por primera vez un proyecto ambicioso a 10 años de 45 mil hectáreas de riego que serán sumamente importantes en la producción y transformación de la estructura agrícola del país la prioridad sin lugar a dudas está en poder fortalecer la capacidad de riego en pequeños y medianos productores y por otro lado apoyar a los productores que están vinculados a las cadenas de agroexportación para que podamos generar productos de alta calidad y podamos exportar para generar divisas al país Guatemala requiere de la exportación de alimentos para que podamos incrementar la posibilidad del ingreso fiscal en Guatemala y es que este tema de las técnicas agrícolas que necesita implementar el país tuvo muchos puntos interesantes que debemos recalcar de una manera muy puntual así que vamos a hacerlo en pocas palabras lleguemos a conclusiones concretas de lo que te compartimos en esta emisión invertir en la implementación de sistemas de riego eficientes es una tarea que corresponde al ministerio de agricultura ganadería y alimentación con el objetivo de mejorar la competitividad agrícola guatemalteca aumentando así la calidad de los productos y garantizar precios estables al consumidor impulsar la implementación de estas prácticas innovadoras permitirá además generar oportunidades laborales reducir la dependencia de factores externos como el clima y contribuir con la sostenibilidad ambiental aunque Guatemala posee un gran potencial agrícola solo el 12% de las hectáreas destinadas a esta actividad productiva cuenta con sistemas de riego por lo tanto la implementación de esta tecnología es prioritaria en los departamentos más afectados por la escasez de agua como Baja Verapaz Quiché Chimaltenango Totón y Capán y Quetzaltenango según lo pudimos escuchar en nuestro micrófono abierto los guatemaltecos han encontrado con menos facilidad en los mercados algunos alimentos como tomate cebolla naranja y sandía coincidieron en que el uso de sistemas de riego innovadores podría ser una solución eficiente para encontrar más variedad de productos agrícolas y a un precio razonable Guatemala no se detiene Authentic Llegó el momento de despedirnos, pero recuerda que tenemos una cita todos los lunes a las 22 con 15 horas por Guatevisión, en busca de soluciones que nos guíen hacia la ruta del éxito con la cual ganemos todos, y que no se te olvide Guatemala no se detiene será hasta la próxima semana Guatemala no se detiene